No me rendiré tan fácilmente. Espera ahí, Hawk Moth. No te escaparás de nosotros. Ni siquiera en un hospital. ¿Qué es, Noir? ¿Dónde estás? Oh, no. No es el momento de juego. Supongo que tengo que hacerlo yo misma. Cuidado, Hawk Moth. Voy por ti. ¡Wow! ¿Qué está pasando? Hola, ¿estás lista para tu examen? Lo siento. Realmente necesito... Estoy segura de que puede esperar para después de la ecografía. ¡No puede ser! Tiene que haber un error. Bueno, felicidades. ¡Estás embarazada! ¿Qué? Estás bromeando, ¿verdad? ¡Oh! ¡Mi estómago! ¡Ajá! Bien, todo está bonito y listo para que nazca el bebé. Mira todos los globos. Oye, esto es muy divertido. ¡No, no! ¡Para! ¡Para! ¿Qué le pasa a estas cosas? ¡Oh! ¡Miau! ¡Que alguien me quite esto de encima! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Qué bonita estatuilla! ¡Oh! ¡No hice nada! ¡Lo juro! Sí, claro, como si me importara caminar. ¡Wow! Vamos, simplemente echa un vistazo a tu alrededor. ¿Ah? ¿Por qué no estoy sorprendida? Noticias de última hora. Necesitamos ayuda de los superhéroes. ¿Cuánto antes, mejor? ¿De qué habla? ¡Huck Muck me tomó como rehén! ¡Por favor, que alguien me rescate! Tenemos que hacer algo. Parece que el bebé está pateando. Me encargaré de esto yo solo. ¡Espuérzate, Cartman! Esto es increíble. Parece que tenemos otro rehén. Tú eres la siguiente, Ladybug. Oh, sí. Ya lo veremos. Nadie puede ayudarte ahora. ¡Auch! ¿Qué fue eso? ¿Ladybug? Realmente te dejaste llevar, ¿eh? ¡Auch! ¿Cómo hiciste eso? Yo no hice nada. Muy bien. ¡Manos arriba! ¡Wow! Lo resolviste todo tú misma, ¿eh? Gracias por la ayuda, señora. Básicamente hizo el trabajo por nosotros. Y tú también, cariño. En cuanto a ti, vas directo a la cárcel. Gracias por salvarme la vida. Solo hago mi trabajo. Cuando estás embarazada, anhelas las cosas más extrañas. ¡Delicioso! Parece que Ladybug está comiendo algo. Te traje algunos dulces, cariño. Gracias. ¡Oh, no! ¿Eso es mamá? ¿Qué crees que estás comiendo, niña? Escupe esas cosas en este instante. No puedo creerlo. Nos desharemos de todo esto. ¡Oye, cuidado! La mamá de Ladybug sabe todo lo que hay que saber sobre una alimentación saludable. ¡Cualquier cosa menos sabio! Allá vamos. Tampoco podemos olvidarnos del brócoli. ¡Oh! Y tampoco puedes esquivar el pepino. De ninguna manera voy a comer eso. Aquí viene el tren. ¡Chuchu! ¡No, no! ¡No viene! ¡Espera ahí, jovencita! ¿Dónde podría esconderme? ¿Estás huyendo de mí? ¡Ladybug! ¡Sal de donde estés! ¡Te encontraré tarde o temprano, cariño! ¡Ajá! ¡Te tengo! ¡Nadie aquí! ¡Cariño, deja de esconderte! ¡Mira todo este polvo! ¡Espera! Esto simplemente no está bien. Eso sí que está mejor. ¡Ah! ¡Qué se me atrapa! ¡Muy bien! ¡Finalmente es hora de comer! ¡Ven aquí, preciosa! ¡Asco! ¡Eso es brócoli! Pensaste que podías hablar a tu madre, ¿eh? ¡Ah! Bien, niña. ¡Vas a más! ¡Pica rápido, querida! ¡Una vez más! ¡Estás a punto de convertirte en madre! ¡Ajá que necesitas vitaminas! ¿Quieres papás fritas? ¡Caduar! ¡Me salvaste! Parece que la fiesta de revelación de género está en pleno apogeo. A Cat Noir le gustaría tener un hijo. Pero Ladybug quiere una hija. ¡Averigüemos! ¿Quién tiene razón? Oye, obviamente vamos a tener una niña. No, un niño. Niña. Niño. Muy bien, todos tranquilos. Eso lo decidiremos con un duelo. Ya verás. ¡Toma esto! ¡Toma! ¿Quién crees que ganará la pelea? ¿Cad Noir o Ladybug? Dinos en los comentarios. ¡Caguaponga! ¡Auch! ¡Eso duele! ¡Lo siento mucho, cariño! ¿Estás bien? ¡Ella! ¿Quién llora ahora, huh? ¡Gané! Ladybug 1, Cat Noir 0. ¡Vamos! Segunda ronda. ¡Ya! ¿Quién va a salir victorioso ahora? Cat Noir es un campeón y angelino de pulseada. Comparada con él, Ladybug no tiene ninguna posibilidad. ¡Oh, no! Esto no puede estar pasando. Oigan, chicos, dense prisa y denle me gusta para tener más fuerza. ¡Sí, lo lograron! ¡De ninguna manera! ¡Sí, claro! Parece que esta ronda también es para Ladybug. La tercera ronda será una competición de puntería. Como ganadora, Ladybug irá primero. ¡Oh, oh! Esto no tiene buena pinta. Pero veamos qué puede hacer Cat Noir. ¡Oh, fácil! ¡Wow! Ese nivel de precisión es increíble. ¿Qué? ¡Es una niña! ¡Y la victoria es para Ladybug! ¡Oh, tranquilo, Cat Noir! ¡Anímate! Estoy segura de que serás un gran papá para ella. No hay nada más relajante que una agradable sesión de yoga. ¡Oh! ¿Quién encendió la televisión? ¡Oh! ¡Esos perros son simplemente divertidísimos! ¡Oye, estoy meditando aquí, ¿sabes? ¡Dame eso! ¡Oh, eso está mejor! ¿Dónde estaba? ¡Oh! ¿Qué pasa ahora? ¡Oye, ¿quieres un batido? ¡Muy bien, adelante! ¡Oh, ya no había terminado! ¡Por fin, un poco de paz y tranquilidad! ¡Ese fue un gran lanzamiento! ¡Hagamos esto de nuevo! ¡Oh, tienes que estar bromeando! ¡Chichi, wow! ¡Me encantan esos videos! ¡Oh! ¡Echo en vista a su cariño! ¡No es una obra maestra! ¡Está bien! ¡Eso fue el colmo! ¡No, no, 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 no! ¡Ahora por fin puedo meditar en silencio! ¡Es importante que una futura mamá practique cuidar a su bebé con anticipación! ¿Qué es esa cosa rara? ¡Oh! ¡Ven aquí, gatito! ¡Ahí está, dulzura! ¡Ahora ven con mamá! ¡Ah! 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 ¿Qué estás planeando? De ahora en adelante eres bebé Noir. ¿Necesitamos ayuda para practicar envolver? ¡Está bien! ¡Ahora te toca a ti! ¡No te preocupes! ¡Puedes hacerlo! ¡Solo mantén la calma! ¡Estoy aquí para ayudar! ¿Entonces cómo era así? ¡Está bien! ¡Lo logré! ¡Oh, no! ¡Muña tonta! ¡Lo arruinaste todo! ¡Vamos a enseñarte sobre los pañales! ¡Iu! ¿Podemos saltarnos este paso? ¡Gamor! ¡Es hora de una demostración! ¡No! ¡No! ¡De ninguna manera! ¡No discutas y haz lo que te digamos! ¡Aquí vamos! ¡Realmente simple! ¿Ves? ¡Esto es humillante! ¡Está bien! ¿Qué hice yo para merecer esto? ¡Silencio! ¡Una madre no puede permitirse el lujo de ser atransiva! ¡Ew! ¡Qué es ese olor! ¡Parece que esta vez alguien necesita un cambio de pañal de verdad! ¡Sí! ¡De ninguna manera! ¡Puedes manejar eso tú solo! ¡Buenas noches, Capmoar! ¡Buenas noches, Ladybug! ¿Pug Moth? ¡Oh, no! ¡Fuera de aquí, villano! ¡Oye! ¡Te estoy hablando! ¡Levántate! ¡Miam! ¿Qué está pasando? ¿Cómo te atreves a aparecer aquí? ¡No perteneces aquí! ¡Sí, claro! ¡Cómo se te escucha! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Lo estás pidiendo! ¡Enfréntate a mi yo-yo, villano! ¿Qué pasa esta noche? ¡Despierta, Ladybug! ¡Toma esto! ¡Sí, merecido! ¡Parece que fui la última en reír! ¡Esto no tiene nada de gracioso! ¡De hecho, me estoy enojando bastante! ¡Bueno, no te tengo miedo, Hawk Moth! ¡Vamos, quito tus manos del bastón! ¡Oye, se está emocionando mucho, ¿no? ¿Qué vas a hacer ahora? ¡Sal de mi casa! ¡Oh! ¡Oh, me siento tan renovada ahora! ¡Wow! ¿Qué estás haciendo allá? ¡No me digas que no recuerdas nada! ¡La ilusión de felicidad familiar puede romperse en cualquier momento! ¡Oh, es uno de mis fans! ¡Ladybug, eres genial! ¡Oh, ven aquí! ¡Vamos! ¡Wow, eso fue rápido! ¿Por qué no se conocen? Prepararé un poco de té si quieres. ¡Eso sería maravilloso! ¡Está bien, Cat Noir! ¡De ahora en adelante estás bajo mi control! ¡Escucha y obedece! ¡Escucho y obedezco! ¡Bien, prepárense el té! ¡Está listo! ¡Esto es muy dulce de tu parte, Ladybug! ¡Qué delicioso sabor a jibisco! ¡Cat Noir, ¿estás bien? ¿Quieres un trozo de pastel? ¡No! ¡Sólo quería... ¡Oh, sí! ¡Se está poniendo emocionante! ¡Vamos, ya basta! ¡Me estás asustando! ¿Por qué no hago un truco de malabarismo? ¡Mamá! ¡Oye, detén esta tontería en este instante! ¿Y eso es chiturrado? Bueno, es hora de que me vaya. ¿A dónde crees que vas, jovencita? ¡Apuesto a que no esperabas esto! ¡Es Hawk Moth! ¿Por qué no? ¡Oh, escucho y obedezco! ¿Quieres un poco más de té? ¡Eso suena maravilloso, sí! ¡Nada como un masaje relajante para terminar el día! ¿Ese fue el timbre? ¡Oh, no, no, no! ¡De ninguna manera! Tienes que darte prisa, Ladybug. Estás a punto de dar a luz. ¡Danuar, despierta! ¡Santo cielo! ¡Tenemos que llevarte al hospital! ¡Por favor, despierta! ¡Está a punto de dar a luz! ¡Genial! ¡Pongámonos a trabajar! ¡No olvides respirar, cariño! ¡Qué hermosa niña! ¡Se parece a sus padres! Será mejor que no te metas conmigo. Haré lo mejor que pueda para defender la ciudad. No tienes ninguna posibilidad. ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh, eres tú! ¡Hola! ¿Hola? Aquí voy. ¡En el blanco! ¡Justo en el blanco! También traje algunas muñecas. ¡Oh, muñecas son para niñas! Pero puedes usarlas como nunchakus. ¡Ja, ja! ¡Cuidado, villanos! También te regalamos un osito de peluche. ¡Wow! Tengo que acorralarlo, amigo. ¡No puedes correr! ¡Ríndete! ¡Feliz cumpleaños, cariño! Mi deseo se está haciendo realidad este año. La primera porción es para la cumpleañera. Esta es mi regla de cumpleaños favorita. Oye, ¿qué hay de mí? Quizás el año que viene, mejor amiga. Susy, ¿a dónde vas? Oh, tienes un apetito tan saludable, querida. Me extrañaste, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Primero encarguémonos del disfraz. ¡Oh, yo también tengo un pequeño regalo para ti, Ladybug! ¿Quién está ahí? Nadie, qué raro. Oye, eso no es justo. Solo mira este desastre. Esto simplemente no funciona. Los niños de estos días. ¿Qué pasa con ella? ¡Cuidado! Oh, lo siento, mi error. Oh, lo siento también. Hola, perdedores. ¿Qué pasa con esos estúpidos trajes? Oh, no deberías haber dicho eso. ¡Oh, no! ¡Ja, se lo merece! Sí, será mejor que corras. Oh, creo que esto es tuyo. Oh, gracias. Eres tan dulce. ¿Quieres ir conmigo a la graduación? Ajá. Oh, me encantaría. ¿No sabía que bailabas tan bien? Oh, están acabados, tortolitos. Dame esto. Oh, ¿qué intentas hacer? ¿Puedo tomar prestado esto por un momento? Ya que preguntaste cortesmente, sí. Bien. Muy bien. ¡A bailar todo! ¡Oh, oh! No te preocupes, te tengo. ¡Guau! ¡Qué toma tan cinematográfica! ¡Fallé de nuevo! Es hora del plan B. Es simplemente delicioso, ¿no? Estamos a punto de descubrir quién será el rey y la reina de nuestro baile de graduación. Ja, ja, ja. Hoy no me temo. ¿Qué? Bueno, qué bueno que tengo una copia. Entonces, ¿listos? ¡Trabajé tan duro en mi malvado plan! Oh, ¿por qué no? Nuestros ganadores son Ladybug y Cat Noir. Bien, aquí vienen sus... Alguien robó las coronas. Ahí está el ladrón. Todo es un malentendido. ¡Alto ahí, Hot Moth! Vamos, no tenemos que hacer esto. Fue solo una pequeña broma. Gracias por su arduo trabajo. Siempre felices de ayudar. Sí, de nada. Estos dos merecen la mejor casa de todos los tiempos. Sí, ahí están. Créanme, no encontrarán ninguna oferta mejor. Ahora tenemos nuestro propio escondite heroico. No dejes que se escape. No te preocupes, no lo haré. ¿Ah? ¿Quién podría ser? ¿Mamá? ¿Vas a venir? ¿Qué? Oh, muy bien. Tratemos de no entrar en pánico. Puedes hacer esto, cariño. Manos a la obra. Es hora de deshacerse del polvo. Esta basura está acabada. Ahora, ¿quién quiere chocolate caliente? ¿Tengo que esperar mucho? Vamos a estropear esto tanto. Contra la teca noire. Ambos te extrañamos mucho. Hola, cariño. No puedo creer lo delgado que estás. No me gusta ni un poco. ¿Qué? Muy bien. ¿Dónde está ella? Hola, ¿tuviste un buen viaje? Mami necesita comprobar algo. Hasta ahora, todo bien. Dios mío, esto es horrible. ¿Estas son papas fritas? Es culpa de Bobo. Los perros pueden ser tan problemáticos. Muy bien, niños. Tengo algo para ustedes. Mamá, es demasiado cruel. Ahora, ¿están listos para ver unas películas? Mamá, por favor. Yo la salvaré, señora. Mamá. Oh, cariño. Eras un gatito tan lindo y peludo. Mamá, ahora no. Danos una sonrisa, querido. Mamá, ya no soy pequeño. Bienvenido a nuestra tienda. Bienvenido a nuestra tienda. Oh, no. Tu dinero o tu vida. No hagas nada precipitado. Ladybug, ayuda. Es nuestra señal de socorro. Ivy ya nos hacía afuera. Está bien, estamos en camino. Intentan llegar a tiempo para la cena. Nada mal. ¿No crees que esto es suficiente por un día? Bien, ¿estás lista? Sí, yo me encargo de esto. Oye, ¿pero qué hay de mí? Wow. Estás acabado. Es el estilo característico de Ladybug. Es perfecto, señor. Cariño, ¿te casarías conmigo? Me acabas de hacer la super heroína más feliz del mundo. Estaremos juntos para siempre. Ahora lo está claro. Marido y mujer. Ya saben qué hacer. Dame eso, perdedor. Ja, ja. Gracias y hasta luego. Esta es una buena captura. Hoy estuviste muy travieso, amigo. Es hora de enseñarte un... Lo siento, es urgente. Espérame aquí, ¿sí? ¿Vas a tardar mucho? ¿Cuánto tengo que esperar, gatito? ¿Qué pasa, mi amor? Tengo mucha hambre. Yo me encargo de esto. Sabes que mi bebé odia el pollo. ¿Y si agregamos un poco de crema? Eso está mejor. Mmm, delicioso. Muy bien, ¿dónde estábamos? Pensé que me habías dejado plantado. ¿Qué? ¿De nuevo? Solo tomará un minuto. Cariño, ahí. Oh, parece que es hora de cazar. Bueno, eso fue fácil. ¡Mi héroe! ¡De ninguna manera te lo comiste! Y estaba delicioso. Bueno, nos vemos en la noche. Al fin lo logré. Levántate, amigo. Eres... Simplemente no puedo lidiar con todas las interrupciones. Solo sígueme. ¿Qué pasa esta vez, querida? Creo que estoy a punto de dar a luz. Todo esto es tan estresante. No se preocupe, señorita. Puede hacer esto. Puedes hacerlo, cariño. Solo recuerda respirar. Felicidades. Es una niña sana. ¡Oh, ya es increíble, ¿no? Nuestra pequeña es perfecta. Gracias, amigo. Pongámonos al día de nuevo. Hola. ¿Querías vernos? Oh, quítate esa máscara, Molly. Oh, aquí están. Por favor, pónganse cómodos. Ahora solo echen un vistazo a esto. Vamos, Molly. Muéstrales. Lo que sea es solo un moretón. Un moretón es solo la punta del iceberg. Su comportamiento es simplemente atroz. Bien, pueden comprobarlo. Molly, ¿realmente hiciste todo esto? Cariño, ¿crees que esto es gracioso? No, por supuesto que no. ¡Esto es escandaloso! Es la peor estudiante que hemos tenido. ¿Estás seguro de que deberíamos ver esto? Ups, está bien, ya pueden irse. Muy bien, cariño. Vamos a llevarte a casa. ¿Qué clase de cosas desagradables te enseñaron en la escuela? Sigue así, heroína. Oye, acabas de... Oh, mi pobre espalda. Oh, ¿por qué no vemos algo divertido, cariño? Claro. Vamos, vamos, vamos. Dame eso. Esto sí que es mejor. ¿Estás seguro de eso? Sí, claro. Entonces toma esto. Oh, mi espalda. Tu nariz realmente empeoró con la edad. ¿Qué? ¿Esa es Hawk Moth? Así es. Y estoy aquí para el enfrentamiento final. Muy bien, es hora de terminar con esto. Arreglemos esto de una vez por todas. Casi lo atrapas, cariño. Estoy tan cansada. Ahora, intenta terminar esto rápido. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me quedé dormida? ¡Ja! ¡Intenta atraparme! La mañana de Kim siempre comienza siendo intimidada en la escuela. Oye, amigo, atrápala. Bien, ahora hagamos algunos triples. Oh, solo mire ese lanzamiento. ¿Qué hice para merecer esto? Oh, ahora que se arrepientan de haberte intimidado. Ustedes no se metieron con la chica equivocada. ¿No saben que está bajo mi protección? Oh, lo siento. No lo haremos de nuevo. Oh, espero que no. Wow, se deshizo de ellos muy rápido. Toma, puedes recuperar tu bolso. Oh, muchas gracias. Ven aquí, mi héroe. No, ni siquiera lo pienses. Mi corazón le pertenece solo a Ladybug. ¿Lady quién? ¡Oh! ¡Wow! ¿Dónde estoy? Oh, solo mira eso. ¿Quieres ser más como Ladybug? Usa esta caja de belleza. Sí, quiero ser como ella. Oh, cielos, es pesada. Oh, bien, hagamos esto. El primer paso es cuidar mi piel. Oh, este grano duele tanto. Veamos si la caja puede ayudar con eso. Estos parches de mariquita son justo lo que necesitamos. Son tan lindos. Y así, con solo un poco de trabajo, todos los granos desaparecen. Mi piel es tan suave ahora. Oh, cielos, ¿cómo no me di cuenta antes? Este pelo es tan asqueroso. Bueno, tendré que deshacerme de ellos. Oh, lo siento mucho, mi amor. Oh, lo siento, amiga. Oh, mira, es un cortapelos. Esta costará que el proceso sea más rápido. Hagamos esto. Aquí vamos. Todo lo que quede es limpiar esto. Vaya. Oh, no, este desastre peludo no termina. Parece que tendremos que sacar una rasuradora para esto. A trabajar. Ouch. Supongo que no estaba preparada. Oh, rayos, me corté. Bueno, lo cubriríamos con una tirita de mariquita. Pero no volveré a afeitarme nunca más. Oh, hola, amigo. ¿Qué tienes ahí? Tiras de cera, ¿eh? Posta lo que necesito ahora mismo. Simplemente pega las tiras y... Trata de mantenerte fuerte para la siguiente parte. Muy bien, Kim, puedes hacerlo. ¡Ah! Oh, no. Parece que alguien está en problemas. Katnoy a la... Espera, vengo a ayudarte. Mira esto. ¡Kia! Oh, parece que alguien me dijo flores. Muy bien, estoy en la escena. Corran por sus vidas todos. ¿Katnoy? Oh, bueno, intentemos de nuevo. ¡Ah! ¡Guau! Hablo de mal aliento. Oye, ¿qué pasa contigo? ¡Ah! Es una flor mutante. Por favor, no me comas. Oh, mira. Un yo-yo. Igual que el de Ladybug. No tienes ninguna posibilidad, amigo. ¡Kia! ¡Hurra, funcionó! Oh, no te enojes. Te gané justamente. Pero, oh, debería ser algo al respecto. Con esta época que quedó, mariquita, nuestros dientes eran blancos nacarados hace muy poco tiempo. Y no olvides añadir un poco de paso de dientes. Y adelante, arregla tus dientes. Oh, hay algo atorado en mis dientes. Sí, necesitaremos un poco de glodental para esto. La limpieza entre los dientes es muy importante. Vaya, no puedo creer lo que estoy viendo. Solo mira todo esto. Aquí vamos. Nuestros dientes están bonitos y limpios ahora. Ladybug siempre mantienen sus oídos limpios. Sin embargo, Kim no. Oh, oh. Bueno, eso fue incómodo. Bueno, es hora de limpiar mis oídos. Oh, solo mira eso. Es como una piruleta. Bueno, no veo por qué no. Mientras tanto, Kat no usa los dispositivos más avanzados para cuidar de sí misma. Vaya, ¿qué es eso? Parece un dispositivo para limpiar los oídos. ¡Ew, qué desagradable! Bien, mis oídos están bonitos y limpios de nuevo. Revisemos nuestro manual de cambio de imagen de Ladybug. Limpia la piel. ¡Listo! Siguiente paso, manicura adecuada. Oh, no tenía idea de que las cosas fueran tan malas. Oye, Sticky. Te traje algo para tu problema de uñas. Oh, muchas gracias. Oh, se rompió. Es mi mala suerte, supongo. Oh, ¿qué pasa si yo solo... Hola, amigo. Necesito quitar el bozal por un segundo, ¿de acuerdo? Aquí vamos. Buen chico. Genial. Gracias, fuiste de gran ayuda. Y ahora hagamos una bonita manicura con el tema de las mariquitas. Es muy simple. Solo aplico una capa uniforme de rojo. Y dibuja puntos negros. Se ve bien. Wow, el cabello de Ladybug se ve muy lindo. Ojalá el mío también fuera así. Parece que Kim planea hacer realidad su deseo. Oh, oh, el cepillo se aturó. Eww. Esto pasa cuando no te lavas el pelo. Oh, es shampoo en spray de la madre. Marca Ladybug. ¡Achú! Wow, tan limpio y esponjoso. Veamos cómo me veo con el pelo azul. Hora de sacar el cepillo. Vaya, este color es tan bonito. Estoy tan emocionada. Espero que funcione. Vaya, qué gran resultado. Muy bien, cabello azul. Listo. Pero, ¿cómo tendré ojos azules? Eso es simple. Solo usa lentes de contacto de colores. Ah, el momento perfecto para practicar nuestros movimientos. Wow, porque tiembla todo. Oh, el atuendo característico de Ladybug. Solo un poco más. Vamos. Guantes listos. Bolso listo. Muy bien. Estoy lista para ser una heroína. Oh, cierto. Ajá. Me olvidé por completo de la máscara. Para eso solo usaremos pintura facial. Primero dibuja una máscara roja y luego agrega puntos negros. Parece que Ladybug finalmente está lista para su cita con Katma. Oh, es ella. No puedo creerlo. Hola, soy tu mayor fan. ¿Saldrías conmigo? Oh, solo mira los tortolitos. Qué lindo. Vale, creo que sabes qué hacer. Toma eso. Oh, mi cabeza. Oh, tengo miedo a las alturas. Por favor, déjame ir. Ouch. Y esto es para mis bolsones entonces. No eres tan duro sin tus borristas, ¿verdad? Wow, ¿es para mí? Gracias. No la campana. Bueno, lo siento, pero debo correr. No puedo darme el lujo de faltar a mis clases.